Música Si Susie dile que pase Si, si, ya puedes pasar al paciente Ok, si, si, si Ya estoy lista Ahorita te mando Este documento Ok Hola, que tal Pase adelante, por favor Siéntese Permítame un momentito, por favor En un segundito lo atiendo Listo, listo, listo Listo, listo, listo Este, hola, que tal, bienvenido Cuénteme que lo trae por aquí Ah, ok, ok, ok Si, no me diga Si, claro, yo lo escucho, dígame Ok, tiene vértigo Siente que se marean Pero se marea en ciertas circunstancias Todo el tiempo Cuando se levanta Ah, ok Y que me Ah, que su ojo Que no ve bien de este ojo Ah, mire Aquí le vamos a hacer su examen De los nervios craneales Es un examen un poco dinámico Vamos a probar algunas cosas Vamos a hacerle unos exámenes Algunas valoraciones, claro Si, para ver Eh, donde está la falla Si, si, si Ah, exactamente Si, mire Este, pues vamos a comenzar Para que podamos valorarlo Y saber Que es lo que Que es lo que tiene Si está Si necesita vitaminas O necesita algunos Chuchitos Homeopáticos Porque eso Eso ayuda mucho Algunas gotas Dependiendo a lo que Nos arroje Los resultados Si Bueno, pues vamos a comenzar Este, mire Eh, póngase Y relajese Siéntese tranquilamente Pues mire De inicio Le voy a tomar Los latidos De su corazoncito Vamos a ver Como anda Si A ver Permítame A ver Ok Bien, bien, bien Ok, ok Bien, bien, bien Pues todo bien Todo, todo Todo bien Todo correcto Nada Nada extraño Y bueno A continuación Vamos con Lo que sigue De inicio De inicio Déjeme ver Mire, vamos a empezar Con El examen De la vista Para comenzar Usted Véame Abra los ojos Normal Como si no Pasara nada Y voy a poner Un poco de luz Rápido Como un flash Y me va a decir Ahorita Que Que percibió A ver A ver Véame Véame De frente Por favor De frente De frente De frente De frente De frente Exacto Exacto Le molesta Parpadeos Flashazos Luces Cámara No Luces Listo Creo que es suficiente Es suficiente Bueno Ahora ¿Qué sintió? Si Como que Le molesto No No se preocupe Eso es muy normal Que le haya molestado La luz Es completamente Normal Ahí nos damos cuenta Que sus reflejos Están bien Porque La pupila Tiene que actuar Es como un diafragma Tiene que cerrar Cuando hay mucha luz Entonces Es normal No se preocupe Ahora 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 Vamos a continuar Con este 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 Instrumento Usted lo va a seguir Va a seguir A este Este Punto Y Usted va a mover Los ojos Lo va a seguir Con su mirada Con los ojos Ok Vamos a empezar Si Usted Concéntrese Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué figura era? La tercera era un cactus, así es exactamente, un cactus. Y la tercera, ¿qué era? ¿Qué color era? Que era color rojo, rojo. ¿Y qué figura era? Un jitomate. Miren, la dos, pues sí, sí es un cactus. La tres, pues... No, no, no es color rojo. Bueno, la tres, pues es esta. Ok. Bien, 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 bien. Bueno, vamos con nuestro segundo paso. Ahorita ya hicimos el examen de la vista. Ahora vamos con el examen del olfato, ¿sí? Bueno, igualmente, usted relájese. Y bueno, ahorita voy a pasar algunos olores y usted me va a ir diciendo. Los va a percibir, ¿sí? Bueno, de inicio voy a empezar con este. Para esto voy a pedirle que cierre los ojos. No los vaya a abrir, por favor. Cierre sus ojitos, por favor. Cierre sus ojitos, cierre sus ojitos, cierre sus ojitos. Le voy a dar este frasquito y me va a decir, me va a decir qué olor percibe. A ver. Ok, ok. ¿Color B? ¿Qué color B? Color morado. Ok. Color morado. Color morado. Bien. Ahora cuénteme, dígame qué olor percibió. ¿Cuál fue el olor que usted pudo reconocer? Olor a frutas. Olor a frutas, exactamente. Es olor a frutas. Claro que sí. Ahora le voy a pasar otro. Mira, le voy a pasar este. Sí, gusta olerlo, por favor. Ok. Ok. Usted tómese sus tiempos, no se preocupe. Y cuénteme qué percibió, qué olor, qué olor, qué olor capto. Ok. Café. Perfecto. Café, café, café. Bien. Bien. Ahora le voy a pasar este. Igual la misma dinámica, no abra los ojos. A ver, aquí está. Ok. ¿Listo? Otra vez. Bien. Cuénteme qué capto, qué olor percibió. Aceite de oliva. Así es, es aceite de oliva. Perfecto, perfecto. Todo va, todo va muy bien. Y bueno, ahora le traigo este. Este. Por favor, ya está aquí. Ok, que sin acercarlo tanto. Sí que ya lo capto muy rápido, sí. Bueno, sí, ya lo percibió. Cuénteme qué percibió. Un olor a rosas. Así es, es un perfume a rosas. A flores, floral. Sí. Sí, exactamente. Ok. Pues mire, hasta ahorita vamos muy bien. Ahorita vamos a seguir con nuestro tercer paso, que es el gusto. Pues si quiere ya, bueno, no. No, no va a abrir los ojos tampoco. Lo demás sí puede abrir los ojos, pero el primer producto que le voy a pasar, no se requiere que abra los ojos. Sí. Cierre sus ojitos. Bueno, pues vamos con el tercer examen. Cierre sus ojos, por favor. A ver, abra su boca y saque su lengua. Ahí le va. Ay, perdón, creo que le eché mucho, ¿verdad? Dígame a qué le supo limón. Muy rápido, ¿verdad? Agrio totalmente. Sí, 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 agrio. Agrio limón, perfecto. Súper bien, vamos muy bien, vamos muy bien, vamos muy, muy bien. Ahora le voy a pasar unas gotitas y usted me va a decir qué percibe. Si quiere, si quiere ya puede abrir los ojos sin ningún problema, no hay ningún problema, ¿ok? A ver, su lengua, por favor. Ahí le va. ¿A qué le supo? ¿A qué le supo? Amargo. Sí, 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 es amargo. Sí. Ok, vamos muy bien, vamos muy bien. Ok, ahora el siguiente. a ver a ver su lengua por favor ah ya le cambio su cara miren, dulce verdad dulce 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 como la vida dulce ok y vamos con nuestra última prueba del gusto a ver ahí va, ahí va ok salado si, si es salado bueno, pues seguimos, vamos muy bien vamos demasiado bien bueno, pues ahora vamos con la prueba del oído y usted sigase relajando, usted tranquilo todo está saliendo excelente y ya 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 ¡Gracias! 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 listo ya terminamos el examen del oído ahora cuénteme cual fue su experiencia de los cuatro sonidos que escucho cual le agradó más ok, le agradó el del agua ok, en segundo lugar cual le agradó el de los hisopos ok, en tercer lugar cuál le agrado el tercero que está indeciso si me tiene que decir más o menos pues si me tiene que responder cuál le gustó el tercero cuál es el tercero la bolita ok, sí, sí, sí y bueno pues obviamente pues el cuarto fue la campana, excelente como la campana es más aguda es un poco más molesto ok, pues vamos muy bien sí, vamos a ver cómo andan sus datos, sus reflejos bueno cierra sus ojos por favor ok, listo ponga su mano su mano por favor, al frente exacto, ahí póngala a ver, tome esto aquí se la voy a dejar ahora tomela, agárrela y usted me dice cuando ya ya esté listo y bueno ahora me dice cuando ya ya la haya manipulado todo ya sí, ya listo ok ahora me va a decir venga, ponga su mano por favor sí, sí, ahora manipule el objeto y siéntalo y ahorita me dice que cuál fue su experiencia listo ok bueno pues cuénteme cuál fue su experiencia cuál le agradó más que sintió el primero el primero que era era una pera claro que sí era una pera se le antojó ajá mire y la segunda dice que no está muy seguro que era pero que sentía que era como una lagartija de goma o de de hule sí pues no es una lagartija es un dinosaurio pero pues sí ahí se van dando son parte de la familia y pues bueno se parecen y que noto unas bolitas y mire tiene unas bolitas pues pues le digo que usted todo muy bien bueno pues una vez que ya tomamos la valoración ahora este ahora vamos a vamos a anotar mire sobre todo lo que anote vamos a sacar a este mire le voy a hacer el último que este es el más es el más fuerte porque como usted me dice que está mal de su ojo de este ojo vamos a ver qué tal sí ok se va a tapar un ojo y va a destapar el que el que dice que no que no puede ver muy bien sí listo ahora me va a decir si alcanza a ver estos dibujos si los ve alcanza a apreciar las letritas no no las alcanza a apreciar alcanza a ver estos colores sí ok puede ver estas letras las letras esas sí las grandes sí estas las puede ver estas más o menos pero estas sí las ve las letras que están en el interior del libro no las ve las que están y puede apreciar que es esto que es una historieta pues sí al final de cuentas pues sí es una historieta pero bueno y y estas no las ve las letritas todo esto no ok bueno esta era la prueba final y pues bien bueno pues tomaré una decisión final bueno yo no este examen va a pasar por mi pues por mi jefe que él es este el que va a checar todo esto la enfermera Susy y bueno sus exámenes este van a estar listos para mañana temprano sí mi jefe pues tiene que dar el sello y la firma y yo también ya está firmado por mí y pues ya mañana quedaría listo al igual pues ya tenemos su registro y la base de datos ya está lista para cualquier otra ocasión que usted vuelva con nosotros ya tenemos todo su registro todos sus antecedentes de hecho usted ya nos había visitado y tenemos algunos eh algunos pues antecedentes de usted pero bueno este esta base de datos se está actualizando bueno pues entonces pues mañana lo espero temprano para que pase por sus resultados y su carta ya seguida y firmada por la clínica bueno pues muchísimas gracias nos vemos bye 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 Gracias por ver el video